con megafonía y todo ladies and gentlemen y bueno y un sinte ahí muy chulo pablo hola cómo estás amigo bien bien aquí te diste con el peto y he dicho vamos a cortar leña saluda pero he dicho que me he puesto cachondo creo que lo mismo tu madre no le va a gustar bueno saludar así por favor saluda sí hombre como sentir orgullosa por favor teniendo un hijo más bonito que un san luis y con sobre todo el talento que tiene un jodido lo digo yo el talento lo digo yo hablo que llevo muchos años en esto tú hazme caso a mí en serio nadie se ha hecho rico gracias a mí pero pero sí que piro peado con imaginaba ya me imaginaba slow dance y por eso te has arrimao a anny b suite por eso te has arrimao ahí es que la tía tiene tiene un talentazo tremendo y una voz y va yo la he visto varias veces en directo vi cuando le dieron un premio muy al principio de su carrera un pop hay en extremadura y igual ha visto más veces y ha evolucionado ha crecido el disco que hizo con los estanques bueno conmigo pero bueno con los estanques fue algo colosal 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 que haces a vida qué bonito mira sí señor ahí ahí como hacen los troncos que bueno tío que bueno pues saludos señora madre de de pablo si no está en directo nos estará viendo en diferido quizá en youtube se aceptan los los sobaos pasiegos de el envío de sobaos pasiegos incrementa proporcionalmente la posibilidad de piropo hacia su hijo de decirlo el cocido montañés pero eso ya más difícil enviarlo por tupper es más complicado pero bueno a ver tu casa tu pisuco que es como lo llama ya maría canet a la cual las convertido a la secta del cantabrismo de pobre ya si 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 le vais a dar la nacionalidad o sea de a cualquier cuando te la encuentras ahora no te dice qué pasa tú si 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 oye tío joder qué alegría que todo me da hablar contigo y gracias a María Canet yo te conocí, para que vamos a no engañarnos JF, tienes que escuchar a este señor y tienes que entrevistarle y bueno, pues lo que dice pues María va a misa y así fue a mí me lo vas a contar a mí me lo vas a contar ay por Dios en serio, bueno, para quien no conozcáis a Pablo, es un muchacho cántabro multistrumentista toca todo el cabrón perdón, el cabrito imaginaos que está su madre al final el cabrito toca todo canta teclado, guitarra, bajo batería es un Stevie Wonder un poco decolorado, un poco decolorado todo hay que decirlo eso está bien, buena definición todos los aspectos, decolorado todos los aspectos sí, sí, sí pero, no, en serio Alondras pedazo de disco el de John Simon otro pedazo de disco no sé y ahora yo esperaba un disco nuevo y me he encontrado ahí de repente con esto que no lo critico, me encanta pero cómo ha sido porque la última vez que hablamos aquí no, no, no es que no puedo aunque sean Slow Dancing y otras tres canciones de amor más o menos Bailando Lento y tal y cual no puedo criticarlo porque me ha encantado pero cómo es que al final no ha salido el disco el álbum pues mira la verdad es que quitándole un poco de romanticismo a a la salida del EP porque al final yo la verdad es que estoy bastante satisfecho con él ha sido ahí un poco como un poco estrategia por mi parte no de marketing porque un poco marketing movemos aquí pero bueno la verdad es que con el disco me estoy ahí como metiendo pues muy de lleno y se me está alargando un poco más de lo que pensaba al final ya lo tenía grabado y me lo estoy regrabando otra vez ya sabes esto que tienen ahí los músicos pero no tío no hay que parar hay que saber parar no, no pero es que sí a ver es que un disco nunca está terminado es que un cuadro nunca está terminado es que un libro nunca está terminado pero bueno tiene que haber ahí como unos mínimos estándares no, no, no un momento un momento perdóname que te interrumpa perdóname que te interrumpa que estás en mi programa a ver faltaría más mínimos estándares estoy convencido de que estaban alcanzados sobradamente pero pero convencido totalmente totalmente que tú no hayas quedado satisfecho esa es otra historia pero también te digo que ese es tu problema y que en el pecado llevas y que en el pecado llevas la penitencia buena gran penitencia porque va a ser un huevo de horas más es que el antecedente más cercano no en el tiempo pero sí en la proximidad en el cariño fue cuando en 2003 2004 más o menos no sé se meten los winnerys a grabar su segundo disco no, pero esta vez lo vamos a grabar nosotros hemos comprado equipo para grabarlo en casa eso fue la Sagrada Familia no acababa y ahora no sé qué y ahora no sé cuánto sino esto lo vamos a grabar no, esta voz no sé cuánto ahora un arreglo eso no acababa menos mal que había menos mal que había una discográfica inglesa Rainbow Quartz o americana bueno, me acuerdo y que también el disco se licenció en Japón y era como ya 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 se acabó se acabó en este caso es igual en este caso es igual quiero decir al ser yo esperando el EP pero bueno quiero decir tenía unas canciones ahí que no me encajaban por eso también bueno, es como un EP al final no fui intencionado pero si es verdad que le coges y es un EP de amor amor y amor barra desamor y como que una de ellas con la temática del disco ni con el concepto ni incluso la producción pero aún así me gustaban entonces en lugar de estarme ahí machacando para sacar el disco ya de cualquier manera además bueno que tengo muchos otros trabajos ahora que entre medias que hacer y demás pues dije bueno voy a aprovechar de sacar esto dejar reposar un poco el EP y la retomo ahora voy a retomar ahora a finales de noviembre y mi idea es sacarlo en primavera que no me voy a dejar el disco está prácticamente hecho vale, vale es que pensé que lo ibas a regrabar entero te he entendido que lo ibas a regrabar entero digo no, no, no vale, vale bueno ha habido bastante de eso ya pero quiero decir me he pasado todo el verano regrabando ya madre mía ya está ya está última madre mía y y las colaboraciones de amigos esas las vas a mantener quiero decir o le has dicho vuelve a grabar de nuevo bueno de todo hay seguro bueno Germán ha vuelto a grabar Germán ha vuelto a grabar ese sí que se la ha comido un patata y Moses Rubin pero Rubin se ha grabado alguna guitarra pero en las guitarras que se ha grabado no le he mandado bastante trabajo tiene ya bastante caña pero sois un equipo formáis un triángulo amoroso artístico o artístico en lo amoroso o amoroso en lo artístico o lo que sea es que vaya tres que os habéis juntado macho es que vaya tres joder buena gente yo creo sobre todo aparte 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 también tengo una cosa Pablo si me parecieras gilipollas por mucho talento que tuvieras no estabas aquí no sé si me explico o sea que vaya por delante que me pareces un gran tipo y ellos dos también los conozco más que a ti de hace más tiempo y me consta que los tres sois una gente estupenda pero estamos hablando de música y tenéis un talentazo ay señor dice mira uno de los de los animales que es como cariñosamente llamamos aquí a los oyentes dice solo mi banda se llamaba los hijos de Han Solo dice Dave que ahora vive en Austin pero vivía en Madrid dice los y Alarido que es un cabrón dice los Alarido los hijos de Han Solo mi banda se llamaba los que pegan a los hijos de Han Solo se está yendo la gente aquí la pinza dice por aquí cuando te he dicho yo que no estaba arreglado como dice Luke Skywalker y como le dice Vader a Han Solo Han soy tu suegro madre mía dice coño que este señor es el country bro te llaman country bro por aquí no lo acabo de pillar no sé te llaman el burgui te llama el country bro ah vale vale claro sí claro como el burgui el burgui el burgui se llama burguillos pero le llamamos el burgui aquí claro pero claro ya lo entiendo es que María Canet estuvo una temporada entera colaborando en nuestro podcast era María la del country bla 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 entonces tú eres el country bro claro 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 y encima te ven con el peto vaquero te ven con el peto vaquero te falta ahí la pajilla aquí con perdón y eso te dicen aquí prince lo de country bro que será por canta bro también hostia es muy bueno eso hostia que bueno no lo había pillado country bro canta bro claro te están diciendo por aquí prince que eres un prince axel rose que eres un axel rose yo creo que eso va de del no terminar el disco o sea del claro piensa que axel rose estuvo con el chinese democracy desde mediados de los 90 creo que fueron 15 años lo que tardó en sacar el disco de guns and roses y prince también desconocido por por demorar o sea bueno no sé te estás te estás granjeando tú una reputación de la que yo no tengo culpa ninguna tenemos un ep no acabo de sacar un ep sí 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 no no hay que no no por supuesto hay que ver además el vaso medio lleno pero como estamos con el cachondeillo del disco de rehacer cosas y tal y que esta gente muy mala gente ya te lo digo yo los del chat o sea tú eres buena gente moisés también germán también pero esta gente no esta gente está aquí pues eso dice ah vale que ahí estaba el chiste del country bro explicado la semana pasada en mi discord pues chicos a lo mejor no era tan buen el chiste porque yo entré quiero decir no vamos a dejarlo ahí pero bueno dice prince sacaba de repente dos o tres discos en un año como quien se tira un peo hombre vamos a ver juanjo este señor no graba los discos como quien se tira un peo quiero decir este señor pone mucho mucho arte ponga pone muchas cosas como quien se tira un peo no me parece bonito no me parece bonito que que estemos aquí no voy a decir minimizando pero restándole ni un ápice de arte a lo que este señor hace tengo que decirlo así tengo que decirlo así te refieres a prince ¿no? no a ti coño bueno ya ya paro ya ay pobre dios dice por aquí dice madre mía JF ha tenido que venir el invitado para que pillaras el chiste que viene de country y de cántabro muy mal yo pensaba que ya me comprendías no no pues no no pues yo pensé que era por maría canet el country bro el hermano del country yo creo que lo mejor es hacer un receso a modo de canción vamos a escuchar otra canción vamos a escuchar tears y nos sigues nos sigues contando pero yo tengo que recomponerme un poco porque ha sido pues un duro golpe que que me hayan llamado poco espabilado la verdad es que a mi me ha dejado así un poco tocado tiempo a recomponerte sí 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 pero poco porque dura 1,40 quiero decir que tampoco me va a dar tiempo ni ir a echar un pis siquiera o sea me voy a quedar aquí es más mira para que vean la gente en vez de poner la pantalla grande en la que desaparecemos tú y yo me voy a quedar aquí 1 minuto 40 tears aquí estoy aquí si me queréis quedarse mucho sinte otra vez Pablo ¿qué sinte es ese en particular? Mug ah es un Mug mini Mug sí pero el Mug lo teníamos más con ese sonido de Stevie Wonder fíjate ese final Stevie Wonder ya ves tú de los 70 y este así sí que tiene ahí la tonalidad pero como mucho más aguda y en vez de golpecitos como más bueno es que el Mug sí sí obviamente es un instrumento tremendo que tiene las posibilidades infinitas entonces claro 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 y nada bastante sí me he metido bastante últimamente en el mundo sinte y yo que sé hay que aprovechar hay gente que dice cuando escuches esto dentro de 5 años te vas a arrepentir de meter tanto sinte da igual estaba en el momento de meter sinte y ya está al final todos son como pequeños diarios no tú lo que vas haciendo en la música yo no me he dado con los sintes y a mí vamos ahora mismo estoy encantado metería más todavía bueno yo creo que la vida la moderación la virtud está en el término medio podríamos recurrir al refranero español hay que ir a tope jf hay que ir a tope la madre que te parió que quizá que quizá nos esté escuchando la madre que te parió es esa misma pues no no bueno si artista eres tú y tú debes hacer lo que te guste y ya está suena bien suena bien pero me ha llamado la atención no voy a decir poderosamente pero si me ha llamado la atención no no sé si ahora mismo de memoria no sabría decir cuántos sintes hay en tus anteriores discos pero no me ha llamado la atención como tanto como en esta ocasión no sé cero vale cero sintes claro 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 noto ahí la diferencia a ver a mí me sigue sonando Pablo solo tienes una voz muy característica que a mí me gusta muchísimo y tienes un estilo pues tienes tienes tu personalidad y no la has perdido o sea no es una crítica era una observación la canción con Anabie Sweet pues tiene un rollo también muy muy chulo y lo que no sé has dicho que estas canciones pues se te salían quizá un poco del concepto del disco ¿no? sí sí pues bueno el concepto ese ¿no? como de canciones de de amor así como un poco más sencillas con melodías bueno pues bonitas y tal pero bueno sin sin tampoco buscar hay como unos arreglos muy barrocos ni nada por el estilo y el disco bueno pues quizás es un poco más quizás un poco más eso ¿no? como disco típico trabajo como de larga escucha o de largo recorrido la segunda vez que lo escuchas ya te das cuenta si te gusta o no sí o la primera incluso sí y yo creo que el disco tiene otro tipo de canciones más matices más matices más bueno eso lo que te digo más conceptual hay canciones que tienen muchas partes es otra cosa y entonces bueno pues no no me encajaba muy bien y te digo unas canciones las del EP que me gustan y me apetecía sacarlas entonces se lo planteé al sello la posibilidad de sacar este EP antes de el EP y le pareció bien porque además nos quedaba un descarte de John Simon todavía que es slow dancing que en su día no la vimos muy clara y tal tanto John Simon como yo y nada pues ahora cuando le he vuelto a meter mano y tal y llamé a Ana para que bueno para hacer el dueto pues ya como que todo encajó más ¿no? y luego tenía esas otras tres canciones y de repente escuchándolas las cuatro así juntas pues eso me parecía como bueno pues como una pequeña pildoría que estaba bien ¿no? como una entremedes antes del disco que guay yo que sé hacía tiempo que no sacaba un tema mío propio también cierto porque el disco anterior era de canciones de John Simon y teníamos que irnos a Londres que pasa ya a lo tonto pues una pandemia por medio más o menos más o menos no no sí justo desde la pandemia salió el día que entramos en en el confinamiento o sea que salió ese día perfect timing perfect timing el marketing sí 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 bueno eso es que no te funcionaba bien la bola de cristal pero bueno John Simon ha escuchado el tema con Ani entiendo que sí que se lo habrás mandado ¿qué le ha parecido? ¿qué te ha contado? total pues es que el disco o sea el tema ha salido porque le ha gustado ok ok claro la cuestión es que cuando ya estaba en fábrica cuando ya estaba en fábrica nada olvidé el pequeño detalle de preguntarle de que no había John Simon olvidé ese pequeño detalle además le mandé un mensaje esta historia te la voy a contar porque es graciosa venga cuando me di cuenta de eso me dijo un amigo que obviamente le tenía que pedir permiso y yo dije vaya es cierto entonces le escribí contando con la posibilidad de que me diga no me gusta la canción no la sacas y la cuestión es que bueno yo le escribí el mensaje que yo no practicaba el castellano y entonces su única puesta fue no recuerdo algo así como no he podido oírla y luego ponía por cierto y se quedaba ahí el mensaje y me quedaba como diciendo bueno si te he mandado la canción el mensaje que quiere decir por cierto entonces le volví a escribir un mensaje y le dije la canción está adjuntada te la vuelvo a adjuntar pero no entiendo muy bien a qué te refieres con eso de por cierto y no me volví a responder entonces dije uff que mal estamos y un amigo del que usted me dijo eso de por cierto no será que el tío ha metido en el traductor o algo así clac porque en inglés for certain es por supuesto o adelante pero tú lo metes lo metí en el traductor y te lo traduce como por cierto claro madre mía menos mal entonces volví a escribir a John Simon le expliqué la moída y me dijo qué vergüenza llevo llevo treños respondiéndole a mis amigos hispanohablantes por cierto cuando me piden algo les digo por cierto claro pero sí o no pero nada es una muy buena historia es una muy buena historia es una muy buena historia hostia qué bueno es como los phrasal verbs esos como los falsos amigos de las palabras en inglés que parece que significan una cosa significan otra y los líos que alguna con el constipated y todas esas cosas pues que la gente se confunde se confunde llegué a la conclusión de que era por supuesto estuve diciendo uff mal esto tiene mala pinta pero bueno todo bien ay por dios dicen aquí dice qué visión dice es como el que colocó el extractor de humos cuando prohibieron el tabaco en los bares eso lo de la lo de la pandemia y el álbum hombre sí pero estas cosas ocurren ¿no? y Alarido en plan cachondeo Alarido es así dice ¿a qué se debe que hayas reclamado el disco? y pone la respuesta faltaban sintes unos cuantos faltaban sí estoy metiendo sacos estoy quitando baterías y metiendo sintes a tomar por sacos bueno como tenemos una infiltrada en tu casa le diremos oye María entre tú y yo ¿el disco estaba mejor antes o ahora? si ves que hay un punto de no retorno jodele el mug o algo échale ay se me ha quedado el café encima bueno hasta donde yo sé a María le mola claro que sí estamos bromeando estamos estamos haciendo aquí en el piso pero también le molaba antes quiero decir o sea es que yo creo que tampoco le dejé escuchar mucho ah vale se lo estás dosificando ¿no? claro ella veía el trasiego de gente pero tampoco era consciente de lo que se estaba haciendo con precisión podríamos decir pero luego está aquí ha comido todas las sesiones tus vecinos ¿qué tal? veo que tienes la pared ahí puesta con la clásica fibra esta así rugoso veo el fondo de la habitación ¿qué tal los vecinos de arriba de abajo? nos dijisteis que que os lleváis bien y que os habéis invitado a una fiesta creo ¿no? me parece que dijiste eso en la última vez que estuvimos por aquí yo fiestas cero fiestas mamá ¿sí? cero ah vale no no es verdad mamá no no le he confundido con otro no así que somos bueno pues nos llevamos muy bien de hecho es que bueno una de mis vecinas Vic ¿qué tal Vic? hace poco estaba estudiando posiciones y yo estaba grabando el disco ajá y me decía joda yo he estado todo el día y yo me dijo perdona Vic que estás estudiando y me dice no no me siento súper acompañada por ti o sea que es que es una maravilla joder sí sí eso sí esto ya creo que que algo así nos comentaste la otra vez y bueno es una suerte o sea tener un vecino unos vecinos así que que en un momento dado a ver todos hemos tenido en alguna en algún momento de nuestra vida a ese niño aprendiendo a tocar el violín que parece que estaba asesinando un gato o o ese muchacho que no no pasaba de las primeras notas del paralel Isa de Beethoven en el piano que estaba aprendiendo y era como hijo de puta coge otra partitura quiero decir entonces cuando toca un tío que lo hace bien y si no se engorila demasiado con una parte pero yo cuando cuando edito podcast y cosas Carmen me dice por dios ponte los cascos porque oyes una vez cortas no sé qué tal cual vuelves a escuchar la misma vez que he cortado mal no todo pero hay veces que te encasquillas en una parte y puede sonar diez veces seguidas para el que lo está haciendo pues lo que dices es trabajo y estás ahí focalizado pero es una locura claro claro entonces quiero decir mientras no te columpies y no se te vaya la mano enrocado con las mismas cosas pues todo va bien pero pero bueno nada y bueno y más o menos no 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 oí de ese tipo de gente que le hago molestar a vecinos y a tal entonces trato de bueno pues de compensar también como la manga ancha que me dan tanto compañeros de piso como vecinos y no por ejemplo no trabajo de noche yo a las once de la noche ya no o si estoy trabajando utilizo auriculares claro claro sí bueno y grabar imagino que grabar voces y ciertos instrumentos o lo que sea pues no vas a hacerlo a las tres de la mañana entiendo no no suelo no yo te diría no suelo no debes no debes no lo hagas no bueno no claro no no y no lo hago pero si es verdad que a veces y sobre todo cuando estás ahí enfrascado en trabajo creativo muchas veces se te ocurren cosas en la cama y lo que sí hago es levantarme y pues bueno al menos dejar registrada la idea sí bajito o incluso en el teléfono eso te voy a decir lo del móvil quizá es más cómodo es más cómodo lo del móvil principalmente grabar no contaban no recuerdo que artista que se llamaba a su casa estoy hablando de los 80 se llamaba a su casa al contestador para dejar grabadas melodías y cosas que venían a su cabeza en algún momento joder como ha cambiado la puta tecnología es que esto que estás haciendo tú no lo podrías estar haciendo con esta calidad hace 30 años no ni 20 probablemente con dinero sí a eso me refiero o sea teniendo un poder adquisitivo pues de joven criado en el siglo 21 lo cual no suena muy alentador pero bueno has invertido ahí unos miles de euros pero es que antes con esos miles de euros no grababas ni una canción en un estudio ni de una maqueta no 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 está claro está claro y joder yo ahora también lo veo que ahora estoy haciendo muchas producciones y dices joder hay casos que yo que sé si estás un día o tal o por 200 pavos te puedes llevar una canción o sea vienes con la guitarra y la voz y te sal estoy aquí con una canción masterizada directamente una canción que no tenías antes ahora lo puedes hacer por 200 euros hace 20 años o 30 años era algo impensable ¿estás haciendo un momento teletienda? ¿estás haciendo un momento teletienda de ven a grabar a mi casa que te produjo una canción por 200 pavos? podéis ver aquí sobre impresionado en pantalla el contacto ¿vale? tenemos una oferta de lanzamiento bueno también podéis recurrir a mí para que os ponga en contacto directo con él solo me llevo un 10% quiero decir tampoco es mucho tampoco y aprovecho para decir que hoy estamos utilizando la nueva gorra del programa que la vendemos a precios muy económicos tenemos parches parches bordados el antiguo el más makoki y el más elegante el nuevo tenemos imanes tenemos imanes a 4 euros en la tostadora tenemos también camisetas de rock and roll animal sí 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 y por último tazas a 12 euros taza bicolor por dentro negra el asa también has empezado tú con lo de la teletienda pero me viene muy bien porque tengo que recordarlo porque estoy haciendo una web pues todo el pack habrá un descuento por supuesto y por supuesto por supuesto ya sabía que ibas a decir o sea todo el mundo hizo el papel higiénico no son pegatinas joder me las han dado en rollo da igual yo no uso papel higiénico what the fuck eres como los argentinos tienes un videcito de estos así tengo un vide tú te lavas las manos con papel higiénico tú coges tienes las manos sucias y coges papel higiénico y haces así te quedan limpias a ver a ver a ver a ver a ver abre debate sí sí acabas de abrir un debate muy interesante tú sabes que los argentinos para meterse con los españoles antes simplemente nos llamaban gachegos y los chistes de tontos o de leperos en Argentina los cuentan con españoles vale con gachegos bueno pues además ahora nos llaman culos sucios a los españoles mira tengo esa taza yo también tengo esa taza también yo de The Cavern ¿no? me ha parecido ver sí la tengo la vista así bueno usufructo usufructo de bienes bueno pues ellos los argentinos utilizan eso el vide y cuando viajan por ahí no os acordáis que en un mundial de fútbol decían Argentina ha generado un gasto de no sé me lo invento 200.000 euros en los inodoros del hotel para cambiar en realidad no lo cambiaban ponían un pequeño suplemento que es como un grifito que te da ahí en todo el orto que dicen ellos y que te limpia yo no lo he probado todavía a mí es una sensación muy rara yo sí yo agradezco la toallita húmeda creo que es un avance grande para esta sociedad que en principio ha sido un atraso para nuestro nuestro alcantarillado pero ahora ya que sabemos que no tenemos que tirarlo al baño sino que hay una papelera yo apuesto por la toallita húmeda a mí se me hace muy raro mojarme tanto el ojal y luego tener que secarlo o sea se me hace raro se me hace raro pero si me ha dicho gente la peña melumana ni que estar ahí gozando con esta conversación sí, sí pero ha habido gente que me ha hablado de que una vez que entras en el mundo burgui dice el vida es el mejor invento después de la rueda y claro claro si dice hablo de butter ¿es el del country bro? sí, sí es el mismo sí madre mía aquí a mi estudio a grabar unos chistes es un crack pero ojo aquí a Larido también se las trae el Michael hoy no está Michael claro hoy es martes que es día raro para hacer emisión a lo mejor no se ha enterado y eso que puse el meme de José Mota de hoy y no mañana a lo mejor no lo acabo de entender bueno y sé que Dave el tejano voy a evitar el pareado creo que él fue el que me habló de que él tenía en casa instalado el el butter con con el grifillo para el ojal que además es retráctil porque porque evidentemente estás ahí no puede estar ahí en medio el grifo permanentemente voy a voy a ahorraros esa visión ¿no? pero luego se mueve y se pone no sé a mí es algo que me que me inquieta o sea en cierto modo yo lo he probado yo tengo mi amigo Javi hola Javi lo tiene y me ha dicho que se queda un minuto más de la cuenta de lo que se debería quedar o sea que mal no debe estar ya ya pero sale sale con mucha presión porque claro el bidet con mucha presión no sale que ojo que en Argentina el bidet tiene como un orificio en el en el fondo del bidet con con agujeritos la chapita para hacia arriba que yo creo que te sientas ahí justo encima y fuck o sea no tienes el grifo habitual o no solo el grifo habitual y entiendo que que eliges no sé pero eso sale con mucha presión el pregúntale a Javi oye una cosa estás por ahí Javi mi casa sale con mucha presión sale ahí pero es de estos que te da así para arriba no todavía pero es como una manga bomberos ahí ya pero ya pero yo prefiero que te escuchas el disco mira te escuchas el disco me das tu buen emplacito y luego pruebas el bidet pero a mi es que no no me gusta hacer caca en casa ajena bueno lo pruebo sin haber hecho caca para ver como es la sensación poca gente ahora que te invite a hacer caca a su casa no 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 ninguna yo valoro el gesto quiero decir en un momento dado es como es como te hacen es un gesto de hermandad absoluto diría yo no no yo yo me voy y si ya preparas algún cocido montañés o algo yo llevo postre puedo llevar un tiramisú o algo para compensar si bueno lo encuentro pero solo por esta promoción que estamos haciendo de MEP lo que quieras cocido montañés vide y lo que quieras ya ya pero es que no no quiero que te lo tomes a mal o sea no quiero rechazar tu hospitalidad pero bueno me recuerda esto una película que vi en la cual se decía que no sé si es cierto o no que los esquimales gesto de hospitalidad es que te acostaras con su mujer cuando ibas a la casa y el tío era como o sea no te sientas mal que te estoy rechazando es que me resultó un poco violento ¿no? llegar a la casa de un esquival y zumbarte a su mujer si tu mujer podría hablar incluso no te voy a decir que te no haría esa oferta ¿no? no hombre no ya 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 entiendo dice alemaño dice ¿cómo hemos llegado aquí? dice pero si estábamos con los sintes y el burgui insiste dice esta conversación es para contrarrestar el pasteleo de los Beatles aunque sea un pastelazo escriben Beatles así con R ¿sabes? con una R porque claro yo tenía unos amigos argentinos los mismos del Bide ¿sabes? se reían de mí hace 20 años porque yo decía Beatles los Beatles che JF no sé qué y claro uno intenta The Beatles y claro al final se ríen de ti los otros entonces uno no sabe ¿qué te ha parecido Now and Then? por cierto ahora retomaremos lo de los sintes lo de tu EP y quizá lo del Bide pero ¿qué te ha parecido Now and Then? bien no quiero que te extiendas tanto porque no sé si la gente no sé si la gente va a poder asimilar tanta información en un momento dado es decir es que ni me parece una ponzoña como Les ni me parece que estén haciendo que sea una maravilla me parece que tienen un legado brutal me parece que después de 60 años de su primer single que cierren con esto que es como bonito me parece como una cosa muy bonita me gustó lo que vi el día antes de que saliera la canción el documental de 13 minutos sí muy chulo eso me parece precioso realmente más que la canción me emocionó más como eso la manera como de vamos a ponerle el lacito a lo que hemos hecho durante 60 años y mañana os lo damos ¿sabes? como un detallín ahí se queda ahí se queda el legado como canción es que la canción en sí está bien sí tampoco es una gran canción no a ver está bien pero claro es que estamos hablando de los Beatles es que es una gotita de agua en el océano de la discorracía de los Beatles por decirlo de algún modo eso sí me flipó cuando escuché como habían separado la canción o sea la voz de Elena que sonaba sí ahora mismo yo quiero conseguir eso bueno con un proyecto que estoy haciendo conseguir eso que me parece brutal como escuchabas la voz tan nítida y tan no sé pues mira yo a cambio de tu ofrecimiento del video si quieres te puedo mandar el teléfono de Peter Jackson y hablas con él para que le dices que va de mi parte y para que te haga el apaño ese en la voz o sea me parece un detallín claro tú cuenta cuenta con ello cuenta con ella María ¿qué tal? se ha emocionado mucho María Canet es muy 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 Beatlemaníaca de hecho yo estuve en Sevilla en el Beatle Fist esperaba encontrármela a ella sinceramente y no me encontré al Pater y a la Mater que son adorables al Pater ya lo controlaba a la Mater no y bueno pues estuve partiendo con ellos pues amigablemente porque son muy buena gente con muy buen gusto musical no esperaba menos de los padres de María por supuesto de hecho ahora ya me caen mejor los padres que María porque María está un poco huidiza últimamente he de decir pero bueno eso es lo que estoy muy suya sí 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 muy suya muy suya y yo creo que está desde que está en tu piso más permíteme seguro que no está viendo ya verás como aparece por aquí me da una collega no se atreve a aparecer no se atreve estará con los rulos puestos y con la bata de guatiné que no está yo me la imagino me la imagino está con la bata de guatiné y los rulos puestos no se atreve a salir ¿qué pasa? ¿está diciendo algo o qué? ¿está gritando? no ¿qué pasa? ¡hombre! es que estaba escuchando y he oído mi nombre claro pero María estábamos hablando de ti del pater de la mater que los conocí en Sevilla más majos que todo una pregunta no te quiero importunar mucho afortunadamente no llevas bata de guatiné y rulos puestos ¿cómo has vivido lo de los Beatles? lo de la canción Now and Then pues tampoco o sea lo que decía Pablo que vimos el otro día el documental y eso sí que fue muy guay entonces luego la canción a ver es bonita pero no es aquí no sé la panacea y luego pues al final es que es un tema que es más de Eno y que anda incorporando cosas ¿no? sí vale una última pregunta ¿creéis que podemos considerarla una canción de los Beatles? o se nos está yendo la pinza con eso porque como bien dices es una canción de Lennon que además fue escrita ya después de que se disolvieran los Beatles por mucho que hayan participado los cuatro que hemos estado aquí discutiendo por cierto bueno sí joder están los cuatro yo que sé pues los Beatles ¿no? ¿quiénes eran los Beatles? sí los cuatro sí claro sí ahí están en una misma grabación pues ¿quiénes son los Beatles? o les puedes llamar por su nombre pero es más corto de decir los Beatles que son los nombres claro bueno bueno pues bien pues oye María gracias por tu por tu cameo me ha encantado me ha encantado te he llamado Esquiva me he visto ahí que estoy huidiza sí te he llamado Esquiva huidiza sí 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 ha venido ahí un poquillo con el colmillo retorcido un besote guapísima mía un besote pero un día te queremos aquí a ti a ti Solica ¿vale? sí pues ya hablamos vamos hablando venga hay mucha que se siente María me voy al vídeo un rato no estamos hablando ya 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 sí sí pero algunas veces unas cosas llevan a otras quiero decir no hay una mala intención me ha parecido pues ha estado muy gracioso ha estado tan gracioso como ilustrativo y anecdótico ha sido muy la resistencia sí hostia es verdad tronco sí no no había caído en ello no había caído en ello tienes que hacer preguntas como broncante ahora no las preguntas ¿cuánto dinero llevas en la cartera? cero cero todo cero qué vendidoso daría un besote chao chao qué bueno es que sorpresa más agradable aquí adoramos a María nos cae muy 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 bien hostia pues sí es verdad hostia no había pensado lo de la resistencia ah mierda sí claro hemos caído en en ese lodo azal a ver me quiero explicar me quiero explicar quiero decir es un tipo de programa en el cual la gente en realidad será el 90% de las veces se la suda en realidad la gente y es un poco el show que se monta alrededor aquí no ha salido ese tema no recuerdo ni cómo ni por qué ya los reescucharemos luego y bueno pues los intes una cosa lleva a la otra dice Sonora dice lo siento me he ido a cenar ¿de qué tal va la cosa? pues mira hemos estado hablando de vides de utilizar vides en lugar de de utilizar papel higiénico no es broma hemos estado hablando de sogaos pasiegos tampoco es broma en cierto modo hemos estado hablando de los Beatles de los Beatles tampoco es broma hemos estado hablando de convivencia vecinal también también pero bueno en realidad el motivo vamos a retomar vamos a ponerlo serios es verdad porque María pues me ha dado hay una pero agradezco mucho joder te das cuenta y dale como está no hemos hablado de ningún así chungo ni de política ni de nada con lo cual está guay no, no, no hay cabida para que hablemos de esas cosas y de repente está guay encontrarte con una conversación que no tiene nada que ver con nada feo si las cosas feas que pasan si estoy de acuerdo estoy de acuerdo pero para que veas ni tan mal si ni tan mal la expresión pero fíjate el burgui como es vale dice la resistencia dice eso va en ohmios la unidad física de resistencia madre mía lo podía haber escrito bien también me ha costado porque ha dicho oímos no ohmios pero oímos pero con h intercalada me ha costado entenderlo si hubiera escrito bien si hubiera puesto un omega que es el símbolo bueno es igual vamos a vamos a vamos a retomar vamos a retomar porque sí sí dicen que aquí que hablemos del pluses no no vamos a hablar del pluses ni vamos a hablar de la calle Ferraz ni vamos a hablar de de nada de eso no 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 vamos a hablar de de música y vamos a poner otra canción sí yo creo que tenemos que que reubicarnos vamos a poner otra canción porque nos hemos eh desviado un poco quiero decir no no pasa nada no pasa nada porque en realidad eh Pablo ya creo que es la tercera vez que viene por aquí y las que le quedan pero no 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 quería sugerir eso por dios como era como diciendo a ver que lo que no haya contado en este momento que lo contará en otra ocasión quiero decir que 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 bueno que no es un drama aparte ha venido presentar un EP y evidentemente vendrá a presentar un LP y cuando se haya quitado la grabación de encima cuando la termine pues en el año 2025 2026 del disco porque parece que va para largo pues le invitaremos yo que sé haremos un especial de otra cosa y y seguro que que se vendrá por aquí tengo un problema de lo más tonto del mundo estoy haciendo un copy paste de de un enlace y y no soy capaz pero pero esto que es pero esto que es no se graba o sea no se copia y pega pero que mierda es esto un segundo un segundo un segundo estoy aquí flipando aquí ah vale que es que no funciona el teclado por algún extraño motivo claro bueno voy a utilizar el ratón entonces copiar pegar ahora si ha pegado y no se pues a lo mejor hay que poner la pila o recargar el teclado voy a estudiarlo pero voy a poner música Pablo solo ¿Digo en pantalla o puedo claro ahora no puedo darle al enter a ver a ver ya 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 lo tengo aquí lo tengo como tengo dos pantallas a ver si aquí lo tengo voy a preparar ICO y un momento me lo doy al play la canción dura 3 minutos 53 segundos lo que tardemos en solucionar los problemas técnicos voy a poner la pantalla grande porque por si veis que tengo que utilizar la técnica la técnica de de Calle Genova 13 con los discos duros para que no me veáis que esa violencia no es propia de mi puré de fruta se llama esta canción es que no sé como se pronuncia en inglés puré puré o algo así ¿no? fruit puré bueno vamos a escuchar lo que seguro que es lo puré puré thank you thank you very much escuchamos puedes ausentarte puedes ir al video si quieres porque te voy a mutear y no se te va a ver porque voy a poner en pantalla youtube aunque es solo la portada del disco pero para que la gente se quede se quede con ello y entre en su subconsciente nos vemos en unos tres minutitos aproximadamente fruit puré o algo parecido una de las canciones contenidas en ese slow dancing un EP de Pablo solo podéis verlo ahí solo efectivamente aunque ha estado en compañía un poquito con con María Canet y menos sintetizador aquí ¿era un xilófono o qué era eso juguetón? ¿qué era? una filesta una filesta celesta ah celesta vale un tipo de teclado sí no sé en qué canción he estado yo documentándome hace poco que lo utilizaba y tuve que buscar lo que era porque no no me sonaba celesta efectivamente sí y tiene tiene ahí como un ritmo más o menos reggae ¿no? una cierta cadencia así un poquito de de groove sí sí caribeña sí perdón no reggae no más bien caribeña efectivamente que vale sí 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 la verdad es que me jode un poco porque es que la gente que tenéis tanto talento me toca los huevos me da un poco de envidia quiero decir no 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 a ver a lo mejor tú me dices joder pues a mí me da envidia yo qué sé lo guapo que eres o lo elegante para tu provecta edad yo qué sé yo qué sé algo te puede dar envidia de mí algo te puede dar envidia solemos envidiar lo que no tenemos entonces yo a la gente aparte ya no es que o sea comprenderás que si llevo 30 años dedicado al periodismo musical pues he tratado con mucha gente con talento pero lo que da más asco de ti en realidad es esa casi suficiencia es decir vale tú llamas a Germán Salto para que te grabe alguna cosita colaboras con Ani pues vente Moisés y me grabas una guitarrita pues que en realidad no lo necesitarías entonces esa suficiencia es como cuando pues Stevie Wonder se graba todo se graba las baterías Lenny Kravitz el hijo puta pues se graba su primer disco y el segundo prácticamente solo anda Slash vente a poner un solo porque nos conocemos del cole pero dices que hijo puta o McCartney esos discos en solitario que se ha grabado el solo tú entiendes que pero tú entiendes que da un poquillo de asco ¿no? no, 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 no lo que te iba a decir es que y no es falsa humildad es que yo creo que no sé el caso de Stevie Wonder me parece muy diferente ¿no? o sea al final tampoco es tampoco o sea quiero decir estoy haciendo música pop y tampoco requiere un no digo que no haya talento eso no lo digo no lo niego pero tampoco requiere una técnica brutal tú escuchas a Stevie Wonder tocar la batería o tocar lo que sea y es sobrenatural es como esa persona de asco yo jamás podría hacer un disco como Stevie Wonder ¿no? ojalá pero no tengo esa capacidad o esa técnica instrumental ¿no? para hacerlo al final pues bueno para lo que hago que no deja de ser música muy sencilla que creo que lo que sí que tiene son pues bueno pues hay algo especial en los arreglos creo creo que hay como cierta imaginación en los arreglos y en la forma de colocar como las piezas ¿no? pero no dejan de ser muy pocas piezas de la música pop ¿no? bien yo 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 entiendo lo que quieres decir y me viene a la cabeza una analogía me pregunta por aquí ¿por qué insulta al invitado? bien primero porque puedo porque puedo hacerlo y porque se deja porque si él ahora mismo cortara la comunicación pues habría sido un insulto que pues que me habría salido el tiro por la culata pero yo creo que es un insulto que se entiende que está hecho desde el cariño y la admiración a ver yo por ejemplo dices bueno pues yo he sacado buenas notas en el instituto pues las mates se me dan bien he estudiado una ingeniería he sido profe muchos años ¿no? qué cabrón qué cabrón no pero a lo que voy a lo que voy a lo que voy pero yo no dejo de ser un consumidor de teoremas y a mí lo que me flipa es como alguien en el siglo XVII inventó eso o se dio cuenta de eso o sea llegó a una conclusión ¿no? entonces llegamos pero estamos en un momento en el que en el mundo de las matemáticas de andar por casa quedan pocas cosas por descubrir por decirlo de algún modo ¿no? te queda algún teorema de estos que no ha sido resuelto todavía pues hay alguna cosita por ahí pero eso pues habrá gente que yo desde luego no tengo la capacidad y tampoco las ganas o sea a mí me gusta utilizar y me conformo con utilizar bien el conocimiento que otras generaciones muy anteriores mucho más anteriores que Stevie Wonder pues han hecho los cochillos los grandes ¿no? Laplace todos estos con la música ocurre algo parecido quiero decir tú estás haciendo rock o has dicho pop bueno me da igual es que es muy difícil innovar en el pop claro tú dices Stevie Wonder es que me estás comparando con un genio vale ok Stevie Wonder es uno de los más grandes de la historia y es un tipo que ha inventado muchas cosas Paul McCartney ha inventado muchas cosas Lenny Kravitz no tantas Lenny Kravitz ha mezclado a Lennon con Hendrix pero no ha dejado de hacer grandes canciones yo no compararía jamás a Lenny Kravitz con todos mis respetos pero es que lo he hecho a propósito una cosa pero es que lo he hecho a propósito por dos cosas por una porque son gente autosuficiente capaz de grabarse cosas ellos solos no necesitan a nadie que es un poco de lo que estábamos hablando de ti y por otro lado dos creadores dos inventores por decirlo de algún modo y un tío que pues que toca bien yo no creo que que Lenny Kravitz toque mal es un tío que hace canciones que a uno le gustan más a otros menos hay gente a la que seguro que le gusta mucho más Lenny Kravitz que Stevie Wonder o Paul McCartney seguro por cuestión generacional por gustos por lo que sea entonces yo no veo tan descabellada en la comparación desde ese punto de vista o sea Pablo solo uno más uno más en ese escalafón y puede haber alguien es difícil encontrar a alguien joven ahora mismo que le guste el rock que escuche el rock que tenga mucha curiosidad pero ¿por qué no? tú vas a un colegio interpretas sabes que se hacen actividades culturales en colegios ¿no? y está muy bien ¿no? el otro día estuvimos en Sevilla y el titiricuento pues Javi Polo que es guitarrista no sé si lo conoces de la escena madrileña y con Ana Yuc pues hacen un cuento y te cuentan la historia de los Beatles en colegios por ejemplo ¿no? hay sitios en los que afortunadamente todavía se hacen actividades culturales e igual que para mucha gente Keys son más importantes que los Beatles porque los vieron en la infancia y les marcó pues no descartes que algún chaval por alguna casualidad de la vida porque le lleve su padre porque le lleve su tío porque se encuentre con un vídeo tuyo le flipe y a lo mejor para él seas más importante que Paul McCartney evidentemente tú te estás nutriendo de cosas que han hecho otros previamente que por otro lado la historia de la humanidad casi siempre es así casi nadie inventa algo de cero todos son reciclajes sumar un poco de talento propio añadir alguna capa más mezclar dos ingredientes que nadie es el juego claro pero por eso a mí no me parece tan descabellado dice por aquí madre mía la parrafada que le está soltando al pobre Pablo y otro pone Prince ha abandonado el grupo hijos de putas entonces no pero en serio en serio no me parece tan tan descabellado yo entiendo que y sé que no es falsa modestia que te pueda abrumar un poco la comparación insisto no estoy diciendo titulares JF León ha dicho que Pablo solo es mejor que Stevie Wonder y que Paul McCartney juntos no no he dicho eso y yo evidentemente por una cuestión generacional les admiro a ellos más que a ti pero admiro de ti esa capacidad que tienes de hacer algo nuevo a partir de cosas viejas que suenen a ti porque también tienes una voz muy muy personal muy característica eres capaz de no no he vuelto a la bebida hijos de puta me están preguntando por aquí dice tienes esa capacidad y bueno pues a lo mejor no tocas igual de bien el sintetizador que que Stevie Wonder pero también te digo que hay cientos de guitarristas en la actualidad que tocan la guitarra mejor que Robert Johnson pero que nunca alcanzarán la grandeza de Robert Johnson porque hizo algo único en un momento único seguro que yo sé más matemáticas que algunos de estos tipos del siglo XVII pero porque he vivido en esta época y he recogido todas las matemáticas que se han hecho bueno todas entiéndeme bueno no sé me he liado por culo no 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 te has liado de hecho me parece que has dado ahí como una disertación que ha sido larga ya me gusta la disertación pero me muero pero no no pero me parece que has estado muy acertada y de hecho te lo agradezco porque precisamente para eso hago música para sabes yo por eso también te decía lo de que no hay falsa humildad porque entiendo que al igual que yo estoy haciendo los temas para que llegue un momento en el que cuando el tema me emocione y diga vale este tema sale puede haber gente que lo escuche de hecho yo hago la pues no vienen mis amigos aquí gente cercana a escuchar las cosas antes de que las saque entonces para mi eso es el termómetro ver que a lo mejor alguien está escuchando y de repente echa una lágrima pues para mi es como ole que guay que guay al final hago música para eso si pero te voy a hacer un inciso los amigos no sé que escritor el otro día ah si Pérez Reverte en una entrevista que le hizo Jordi Wild y le preguntaba tú tienes un círculo al cual le pases tus novelas antes de editarlas y dice no dice porque los amigos pues te quieren y los tienes comprados entre comillas por el cariño ojo que los hay de todos vale vale si si hay amigos que a mi me pasan sus discos antes de que salgan para pedirme una opinión porque saben que yo soy bastante sincero pero la prueba real 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 sería colarle a alguien una canción tuya con otro nombre así más que suene a artista raro de los 70 por decir algo en una playlist entre canciones de los Wings de no sé quién de The Bad del mismo John Simon y que no le rechine y es que yo estoy seguro que muchos artistas actuales que hacéis cosas con cierto sabor añejo si te estoy llamando retro en cierto modo se mosqueó mucho Eli Pepe Boy Reid cuando se lo dije yo soy un artista actual bueno vale luego sacaste el disco de mierda que sacaste de Arambi pero bueno eso es otra historia pero yo estoy seguro que muchas canciones se pueden codear con cosas clásicas no estoy diciendo que sean mejores estoy diciendo que se pueden codear porque sencillamente pues tienen una calidad y juegan en una misma liga pueden dialogar en el mismo idioma pues gracias y ese es el objetivo también claro entonces yo por eso no lo veo tan estás riendo de mí que he dicho un inciso y por lo visto te estoy metiendo en una chapa por ahí dicen Pablo es un crack otro dice entonces el video es con doble chorro por otros dicen por ahí que he tenido un subidón de azúcar y por último el burgui del que somos fans ya todos incluso tú dice los amigos de los del río también echaron lágrimas cuando le pusieron macarena antes de sacarla hostia si no 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 estaría mal a nivel económico no estaría mal bueno no sé ya está que me gusta lo que haces que creo que eres un tío guay es un tío majete como se puede comprobar y que haces canciones muy buenas y que me da envidia esa autosuficiencia que tienes en un momento dado por mucho que tires de amigos pero pues tienes el talento suficiente como para hacer muchas cosas sola y me parece algo envidiable desde alguien que es un lego en en la creación musical no en la degustación pero sí en la creación pues me parece envidiable que un tío jovenzuelo como tú pues tenga ese talento esa capacidad que es impropio de de estos tiempos porque la gente ya no tiene tanto talento la gente se dedica a aprender a jugar al play se dedica a otras cosas pero es que aquí también JF es que bueno también entra otro debate y es el del trabajo o sea esto no es quiero decir yo no estoy 10 minutos ya ya claro claro entonces dedicación todo el puñetero día hay más posibilidades de que pueda salir algo estoy de acuerdo por pura probabilidad sí parece que me estoy tirando piedras no 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 pero te entiendo sí pero lo que yo digo antes dicen aquí dice publicidad para suscriptores es que a ver el lenguaje interno los no suscriptores se comen la publicidad del canal entonces los suscriptores no tienen publicidad entonces alarido en el chat suele poner publicidad para suscriptores que es coña y dice JF León si te dice un inciso escapa de la habitación que hijos de puta bueno en fin que a lo que yo quiero decir sí 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 pero a ver alguien que ha crecido como Jimmy Page por ejemplo en los 50 escuchando en la radio Skiffel Blues posteriormente Rock and Roll y que no había Playstation que no había yo que sé tantas distracciones tantas opciones de ocio pues si tiene ese talento y tiene esas ganas se pone y al final pues es un monstruo y era un músico de sesión tan joven ese tipo de cosas ahora son mucho más complicadas porque es muy difícil encontrarte un chaval que de motu propio y sin que sus padres le exploten en clases de estas actividades extraescolares le vaya a dedicar tantas horas con pasión a algo como para llegar a ser tan bueno tan joven entonces si tú estás aquí evidentemente es una cuestión de tiempo pero es una cuestión de pasión y porque tú has decidido en un momento dado dedicarte a esto en lugar de dedicarte a otra cosa aparte de tener el talento para hacerlo porque hay mucha gente que estoy seguro que echándole las mismas horas pronto le va a salir quiero decir y ocurre con el baloncesto o con las matemáticas hay gente que les echa horas y no cunde no cunde está claro eso está claro pero tiene que haber una combinación de ambas sí 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 dos han tocado por la varita que no necesitan nada claro pero en general el resto pues es una combinación sí desde luego no vamos a negar que hay talento pero el talento también se va forjando y vas trabajando y vas creciendo y evolucionando sí pero tú no eres consciente tío es que tú estás aquí en buena medida sin quererle quitar restar mérito en absoluto a Londra que es un disco que me encanta pero tú estás aquí en buena medida porque un tío que se llama John Simon que ha trabajado con gente muy importante que ha producido a los putos de band y ha hecho cosas como artista quizá en solitario no ha tenido tanto no ha hecho tantas cosas o no ha tenido tanta repercusión pero es que un tío con su puto currículum por las casualidades de la vida que ya nos has contado en dos emisiones y no nos lo vamos a contar en una tercera con detalle porque ya sería quien quiera que vaya a otras emisiones a YouTube con Pablo pero ese tío pues por casualidad de la vida acabas enviándole una grabación de una canción suya y el tío flipa y te confía a ti porque te ve algo un tío con el culo pelado y te ve algo para ofrecerte sus canciones y tú las haces y él te hace alguna corrección o sea no es como bueno haz lo que quieras no se interesa y dice ah pues sí ah pues tal ah pues cual y te deja grabar un disco y ese disco te abre puertas es que entiéndeme o sea quítate todo el mérito que quieras a mí me la suda que te quieras quitar no no me quito ningún mérito algo habrá te pego un cabezazo me cago en la puta como me cabré te pego un cabezazo no que algo habrá algo habrá lógicamente sigo dedicándome a ello porque confío que algo hay y algo aporto a la música claro que sí joder tendría un trabajo y grabaría por las tardes mis cosas para mí sí con cuerpo y alma esto porque creo que algo tengo que ofrecer sí sí y bueno pues ojalá 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 haya un poco de justicia divina y te puedas dedicar de lleno a cosas que te apasionen realmente que tampoco sería un drama que pusieras tu talento algunas horas a la semana al servicio de algo que a lo mejor te apasionara menos pero pecuniariamente tuvieras sentido pues bueno tampoco sería un drama ya ves tú la de músicos que hay ya no solo en bandas de versiones sino en orquestas tocando o habiendo echado 12 años en un conservatorio como quien dice y haciendo salvando las distancias y no comparando una banda de versiones con un tío que tiene la carrera de música hay que tocar una filarmónica pero pero realmente no están creando están siguiendo una pauta también sí sí pero bueno por ejemplo en mi caso ahora mi fuente de ingresos son las producciones y y no son temas míos en principio pero me sirve no sé yo me lo tomo al final cuando viene alguien aquí a grabar al final se acaba convirtiendo en mi canción tú aportas claro no sé es algo que me apasiona y que además estoy aprendiendo porque no sé haces arreglos para otro tipo de de estilos o para otro tipo de canciones que tú jamás harías y yo que sé estás poniendo parte de tu sello en esas canciones y luego también te estás nutriendo de lo que estás escuchando y de cómo así que desde luego que no es ningún drama yo ahora mismo estoy muy feliz ojalá llegue el día en el que mis ingresos sean exclusivamente de mi música pero bueno como el mundo de la producción me gusta también la verdad es que estoy o sea yo lo disfruto bastante nada lo haces muy bien tío tienes mucho talento y está también muy bien que que pongas ese talento tú también al servicio de otros que ayudes pues igual que en otros estilos yo que sé Guillem Ostaza pues que es otro registro totalmente diferente pero un tío en lo suyo con mucho talento pues bueno pues ahora le gusta más más que hacer discos suyos grabar también entiendo que es rentable sus estudios a la Moshock pues es un gran productor de música pop y de otros sonidos y él aporta mucho a la gente no sé yo no he descubierto ningún teorema pero te aseguro que hay muchos alumnos míos que han acabado amando las matemáticas no solo aprobándolas sino amando las matemáticas y me he sentido muy orgulloso y no son teoremas míos ¿eh? ¿Cómo para no? claro o sea desde luego amar las matemáticas cosa que yo también amo pero no en serio cuando aprendes a amarlas porque también pasa mi fase de odiarlas pero cuando aprendes a amarlas joder está muy guay es una sensación muy bonita tu recdota no porque va a ser breve hubo un padre que me llamó y a mí me llamaban para dar clases particulares generalmente mi niño no prueba y bueno pues te llama ¿cuánto cobras la hora? vas para llamar al niño y se siente al padre que ese sí que era pesado madre mía buena gente pero muy pesado y bueno ¿y el niño cuántas evaluaciones tiene pendientes? no, no, no si el niño está sacando notable digo hostia digo ¿para qué me llamas? ¿para qué saques un saliente? dice bueno a ver ojalá pero sobre todo para que ame las matemáticas dice porque dice porque el niño y el padre era muy religioso dice el niño quiere estudiar teología y yo no quiero que estudie teología yo quiero que haga una carrera de ciencias bueno pues el niño ahora mismo es profesor de matemáticas en la universidad de Ciudad Real es casual que yo sea de Ciudad Real y que él esté en Ciudad Real es casual pero el tío al final hizo exactas tío o sea yo ahí imagínate cómo me sentí pasar de un chaval o sea Dios a través de las matemáticas no, no es pasar de un chaval que es claramente de ciencias era claramente de letras y que quería estudiar teología a que pues el tío acabara estudiando exactas no solo eso dando clases en una universidad o sea que eso que guay sí, sí, sí no, no yo feliz yo feliz a ese respecto bueno y cuéntanos JF cómo empezó el cómo empezó que yo te respondo no, no sí, mejor no qué cabrón dice por aquí dice Pablo se va a ir de aquí alabado y reñido a ver quién da más dice oye Burgi ¿me puedes pasar los apuntes del inciso de Stevie Wonder y del inciso del bidé? creo que entra para examen y le responde y dice te estoy haciendo esquemas cuando los termines te los paso esta gente es muy grande esta gente del chat es muy grande son unos cachondos y la verdad hay un buen rollo sí, sí, sí a los gilipollas los echamos hombre nos quedamos con los buenos ay, qué grandes tío qué grandes oye pues joder que ya son casi las 12 quiero poner para despedirnos una de las canciones que grabé en la sala cadabra allí en el antiguo costelo en ese concierto tuyo en solitario respaldado por gente con mucho talento no me acuerdo cómo se llama este muchacho pero era el bajista de los estanques que a mí me sonaba su cara y no sabía de qué el batería también creo que se llama Fernando Volante eso sí, creo dice el batería es el mismo que el de salto el último ¿no? ¿o no? es el hermano bueno, se parece pero no es el hermano son gemelos ya no, no, es el mismo es el mismo es el mismo es Íñigo Pilati sí, eso Íñigo Pilati no me salía el nombre que es cántabro además que es cántabro todos somos bueno Moisés también está convirtiéndose al cantabrismo claro es que es verdad que los estanques son cántabros claro 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 y y bueno Moisés que estaba ahí en plan Guitar Hero total tú con con el teclado ahí sentaico y bueno es que fue un concierto brutal tío ahí yo disfruté como un gorrino en un charco tío no, no muy, muy, muy muy bien muy bien muy bien muy bien o sea fue fue colosal así que de aquí un pero tío es que tiene que haber nervios es que si no hubiera nervios probablemente si había mucha gente claro claro y había gente que a ti te importaba desde amigos familiares seguro y gente pues ya está incluso de la prensa que a veces pues también yo sé que a veces incomodamos desde el punto de vista de hostia tal y cual porque a ver yo soy un yo soy prensa amable pero hay prensa que es un poquito más que en vez de ir a disfrutar va a encontrar el fallo porque a ver los ailos pero a mí me pone más nervioso la prensa amable porque esa es la que quiero realmente ahí emocionar no, no de verdad porque dices son los que vienen como más predispuestos a emocionarse sí, eso es cierto a ver si no les defraudo los que son un poco más al final no, dejar un poco más en pronta yo te entiendo lo que quieres decir yo creo que tampoco lo hagas como lo hagas van a dejarse en pronta y bueno yo te entiendo lo que quieras decir que no vaya ninguno en el próximo sí, pero que aún así tú imagínate que hubieras metido un poco la pata o que hubieras no sé pues que no hubieras tenido tu mejor noche ¿no? pues la gente que te hemos visto en más ocasiones que te hemos visto yo qué sé tocar el bajo con Germán que te conocemos que hemos escuchado tus discos bueno pues dirías qué pena ¿no? nos daría más rabia por ti que por nosotros porque sí, lo sé pero ¿tú crees que no volveríamos a verte? no me jodas hombre no, no, no no me jodas pero bueno es como el concierto en Madrid es como siempre el momento ahí como especial y quieres que salga todo perfecto igual que el de Santander claro que era concierto en casa el segundo y queríamos hacer un buen bolo claro, claro, claro es inevitable bueno es inevitable ¿estás demasiado centrado en lo tuyo? ¿tienes algún bolo así solista a la vista? ¿o estás que conquistas? pues la verdad es que como te he dicho ahora estoy como muy centrado en producciones y también terminando lo mío y otra vez hemos vuelto a ensayar la banda y tal y a ver si pues bueno el EP sale en físico en diciembre y bueno ya me coge un poco con el pie cruzado porque encima o sea ahora mismo lo llevo todo yo entonces eso de gestionar una gira y demás es un curro sí arduo sí que lo es sí que lo es pero me tocará hacerlo ¿no? me tocará hacerlo como el año pasado que funcionó muy bien es lo que hay y supongo que a partir de enero pues nada pues vayamos ahí lanzando fechas y a ver qué tal ¿y el disco decías que en primavera o me lo estoy inventando? no en primavera sí sí ok depende un poco también de los timings del sello claro porque al final es el que pone ahí la pasta y hay que ¿no? esperar a que considere ¿no? sí que es un buen momento comercialmente claro sí 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 pero bueno a ver en principio la fecha sería primavera pero bueno como queremos sacar también otro disco que estoy produciendo que va a ser una cosa bastante especial lo queremos sacar no sé si antes o justo después pues bueno también para el sello que es un sello pequeño pues bueno está haciendo ahí como una inversión estás manteniendo un poco el misterio de ese disco que estás produciendo a propósito ¿no? no bueno ya puse en Instagram estoy trabajando con John Bromley de mis ídolos ahí de los 60 y nada estoy haciendo un poco pues bueno como Jeff Lime con el tema este de Lennon por eso te decía antes que estaba flipado con lo de la voz estoy cogiendo ahí sus demos él me va enviando demos que bueno y yo voy grabando todos los todos los instrumentos ¿no? él me envía una demo con guitarra y voz y grabo todos los instrumentos y bueno y está quedando muy bonito ¿y cómo ha surgido esa colaboración? ¿cómo ha llegado a ti? pues esto surgió porque yo ya también hice una versión yo hacía tres versiones de John Bromley en directo y tengo una en YouTube y el pavo es bastante activo en YouTube entonces por ahí contacté con él hace ya tiempo simplemente era así como un trato amigable y de la que estaba haciendo mi LP tenía una letra que se me estaba como atragantando y cogí y dije le voy a mandar un mensaje a John Bromley a ver si se hace una letra para este tema y el tío ahí como se la mandé me dijo me encanta tal no sé qué y se hizo una letra guapísima y en esa conversación que tuvimos ahí como una hicimos una videollamada ¿no? para debatir ahí con la guitarra a ver cómo funcionaba y tal y me dijo te voy a mandar unos temas que tengo yo sin publicar de los 70 no? finales de los 60 de los 70 demos y tal y me mandó una flipé y entonces cogí y hice un poco bueno hiciste un John Simon hiciste un John Simon vamos más o menos pero con su voz y su guitarra no está mi voz vale entonces hiciste un Now and Then entonces hice un Jeff Lines un Jeff Lines entonces se la mandé y le dije tío vamos a hacer un disco con este sigue mandando demos y nada pues así todos los días me levanta él casi él es mi despertador buenos días Pablo ¿qué tal? ¿qué tal? increíble qué bueno tío y nada y ese va a ser un proyecto que va a sacar el sello porque también va a reeditar su primer LP del 69 que se llama Sing los Flor de Lies de Backing Band que ese disco es si no lo has escuchado los míticos Flor de Lies Flor de Lies los de Cycles de los 60 sí hostia tío los de Cycodelia británica sí 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 tengo el disco tengo el disco y eran la Backing Band de este pavo de hecho eso el disco del 69 Sing no lo he oído seguro que no lo he oído mándame luego por Whatsapp el enlace para escucharlo el disco sea YouTube o sea Spotify o donde sea porque me interesa mucho tío y eso está descatalogadísimo y ese disco ahora vale eso 500 pavos y entonces el Roger el dueño de mi sello pues le comenté que estaban bueno pues como hablando con John Brown y tal y me dijo oye pregúntale si quieres reeditar su disco y nada pues empezaron van a reeditar su disco del 69 y luego van a sacar este disco conjunto que estamos haciendo hostia tío que gloria oye vas a acabar hecho un Rick Rubin de los huevos resucitando muertos tío o sea entiéndeme muertos artísticos que pero gente con talento tío hostia y va a estar guapísimo el disco va a estar guapísimo unos temazos de locura así que vamos por eso tengo ahí como en realidad son mis dos discos para el año que viene ese que bueno tío porque al final estoy metiendo todo estoy metiendo un montón de arreglos y un montón de cosas que y mi disco entonces hay mucho proyecto mucho proyecto bueno pues yo de verdad me alegro muchísimo tío ver gente tan joven con tantas ganas con con tanto talento aunque te joda un poquito que se te diga pero bueno te jodes que le vamos a hacer y en activo y encima con un vide o sea eso ya es eso es lo máximo si no tuviera el vide no tendría esta sonrisa yo estoy muy diferente que mamorazo anda oye un gustazo haber hablado contigo igual y te voy a despedir con una de esas canciones que no apunte el título y mira que me las mandaste creo el título de estos vídeos si me mandaste el título de las canciones creo yo de los vídeos si no me las mandaste yo juraría que si y no se los he puesto a los vídeos tú jurarías que no conociéndome juraría que no bueno si te acuerdas si te apetece algún día y entras en lo de Cadabra tú que conocerás el título de las canciones mejor que yo porque yo tendría que andar buscando en tus en tus discos ¿cuál es? pues si me dices oye este vídeo me lo pones en los comentarios hola soy Pablo esta canción se llama así entonces voy y le pongo el título bueno porque ahora mismo solo pone Pablo solo at Cadabra launch entonces bueno pues nada tío oye un abrazo gigantesco y y bueno pues dan vidilla estas conversaciones tío joder total un gustazo JF si cual quieras ya sabes aquí está el vídeo María Showaos cocido lo que quieras pues si y el Burgi también está invitado Burgi ya sabes Burgi anda corto anda escaso de family points y vive en Badajoz entonces está complicado está complicado los family points eh si pero bueno yo creo que algún día le vamos a secuestrar porque o sea no fingir un secuestro como hicieron algunos no 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 secuestrarlo de verdad secuestramos y pues pues no está en casa ya no está y no lo traemos estamos barajándolo estamos barajándolo ay por dios besazo tío bueno venga hasta luego chao 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 el era yo joder vaya concierta que se marcaron Pablo ahora que no nos oye es muy bueno el jodido el tío toca cualquier cosa yo he visto tocar sobre todo el bajo y el teclado y el tío toca lo que le echen y luego ahí pues muy bien acompañado los tanques es una de las mejores bandas de la última década o del último decenio como queramos esa línea de bajos que se marca el tipo este son la hostia y es que Moisés es un guitarrista acojonante y luego Íñigo Pilati el fichaje a la batería también de la banda de Germán Salto pues muy bueno muy bueno es el que menos conozco evidentemente pero pero buenísimo sí 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 y aparte es que compone muy bien este este hombre porque vale podríamos decir el disco de John Simon que es lo que él decía joder es que hace mucho que no tengo un disco mío eso es cierto pero si cogéis Alondras el primer disco de Pablo lo editó Folk o lo editó Family Spree uno de los dos ellos es que es muy bueno es que tiene canciones buenísimas el tío y tiene ese regustillo añejo que no rancio que a mí me flipa que a mí me flipa y vamos yo creo que cada vez que le doy un abrazo a a María Canet estoy pensando gracias por presentarme a Pablo y se lo he dicho alguna vez porque yo llegué a la música de Pablo gracias a ella yo no sé con quién hablaba el otro día llega un momento en el que hay tantos lanzamientos que no puedes estar al cabo de todo lo que sale y es como bueno pues si me pierdo algo me lo pierdo entonces tener a a a gente que que te pueda a qué hora puto empieza este programa pues llevo puto emitiendo desde las 7 cuidado señor puto profesor perdón chiste no privado pero bueno chiste así un poco sectario que te descubran a gente así es la hostia o sea yo asalto y a Moisés los descubrí gracias a Ramiro a Rams que tiene un estudio él es muy buen batería y me dijo hostia J te he grabado a un tío que creo te va a gustar mucho toma eso es cojonudo o sea yo ya he pasado esa etapa de ay quiero descubrir yo a los artistas mira no necesito descubrirlos o sea necesito ser el primero no porque ya he pasado esa época de tener un saco de maquetas y escuchar una cassette otra 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 no no me interesa quiero decir sé que me voy a perder muchas cosas pero como todos en la vida nos perdemos muchas cosas y bueno pues al final yo sé que gracias a mí llegan a un público determinado y a mí me han llegado gracias a otra persona y pues eso al final es una una colaboración y y Pablo es de esos tíos que molan Majete Noblote Sencillo Moisés lo conozco hace mucho más tiempo y a Germán y que estén ahí todos que Pablo esté en el entorno de ellos dice mucho de él como persona y y no está Canet y ya está encima es un country bro que es canta bro madre mía no había cogido el chiste es que estoy muy cansado es que ayer me metí 700 kilómetros y estoy muy cansado estoy ya mayor bueno no mayor no pero estoy muy cansado que cojones oye que me deis ya a la cama no a la cama no hostia tengo que terminar el podcast del Ruta cago en todo ay por dios que estoy muy cansado que os voy a dejar ya os pongo ya aquí la carátula de de la cascarla a parla somos un público determinado cuidadito ay por dios que locos estáis troncos os quiero pero estáis estáis todo puto locos sabéis ¿no? oye que los indocentes curramos un montón joder no sé mi padre que es indocente se tocaba bastante los huevos también hay que decirlo pero me parecía bien yo por eso quería ser profesor luego no la verdad es que tampoco a ver yo sé que ahora la gente de la ESO y todo esto o en Estados Unidos curráis un huevo porque tenéis que preparar un montón de papeles y de planes y de historias y hacer seguimiento de los chavales a mí me molaba cuando yo llegaba a la clase a la academia hasta que di clases de COU vamos no de COU no de selectividad preparación de selectividad y yo llevaba alguna mano voy a decir una en un huevo y otra en la otra pero no voy a decir porque está feo pero yo llevaba todo en mi cabeza yo no preparaba nada y y yo soltaba el rollo y ya está y en los primeros años que di clases evidentemente no era así tenía que mirar esto tenía que mirar aquello ahora que estoy volviendo a dar alguna clase pues tengo que mirar alguna cosilla porque he estado pues 12 años sin dar clases y tengo que mirar alguna cosa pero hubo un momento no, no me voy a meter en ningún jardín hubo un momento en el cual era como Nemo no, Nemo no, perdón Neo parando las balas se me cayó el código del Matrix y yo ya tenía todo en mi cabeza todo ya había aprendido de de los profes de mis alumnos de clases particulares y de los apuntes de uno veía una cosa que me gustaba de los de otra veía otra que me gustaba un inciso efectivamente y hubo un momento en el que yo tenía todo en mi cabeza y yo llegaba a las clases y fuera y ya está y eso era cojonudo porque no tenías no gastabas más tiempo pero la Lomboe os ha jodido vivos sí, 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 sí o la Lomloe Lomloe si es que me habéis cambiado de nombre 17 veces hijos de puta perdón la verdad no habéis sido vosotros estabas engrasado sí, no y tenía pero es que tenía todo el conocimiento en la cabeza y bueno pues no había que hacer curro de hoy no termina que estoy cansado que sí que me voy ya hostia estoy ya delirando no, no, no los profes sé que curráis un huevo pero bueno en fin ay un inciso cuelga tú, tú, tú tú, tú, tú bueno chicos chicas pocas amor o sea porque ya no me escucha ni mi novia tío esto es acojonante ay por dios sé que esto es al final un campona a vos si es que no puede ser en fin dice Jaliberto gracias por ese capote bueno no sé si el capote qué dice y si no termina y lo empalma con el lunes ya hice un 24 horas de aquella manera que ya sabéis que no llegó a ser un 24 horas pero casi lo pareció bueno Iván digo Iván Ivá y ayudo Nemo esquivando balas no Neo 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 esquivando balas parándolas con las manos y no, no este no me da la cabeza para tanto bueno que se os quiere que me han quedado poquito para el encuentro animal y que os seguiré escribiendo los que me habéis hecho ya pedido de algunas cosas concretas os seguiré escribiendo para empezar a enviar dice nosotros si te oímos no te escuchamos pero si te oímos bueno me parece suficiente ay por dios bueno lo breve lo bueno si es breve dos veces bueno si no ha sido no ha sido breve lo de hoy pero qué majete es Pablo qué bien nos lo hemos pasado hemos hablado incluso de Frank Sinatra pese a que Jaliberto se ha visto un tanto desconcertado y a primera hora la charla con Andrés la fe ya está muy bien ala a cascarla adiós